Bajo el mar. Hola, Pocoyo. Hola. Hola, Eli. Hola, Pato. ¿Qué es eso que suena? ¡Ah! Es la alarma de Pato. ¡Qué raro! ¿Estás haciendo las maletas? ¿A dónde vas, Pato? ¡Ah! Vas a visitar a tus amigos pulpo y ballena al fondo del mar. ¡Qué divertido! Buena idea. Lo vas a necesitar ahí abajo. Os preguntaréis dónde va Pato, ¿verdad? ¿Podéis decirle a Pocoyo y Eli dónde va? ¡Al fondo del mar! ¡Ven a ballena y pulpo! ¡A ballena y pulpo! ¡Eso es! ¡Adiós, Pato! ¡Que te diviertas! Vais a jugar en el fondo del mar. No hay nada más divertido. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡La pelota! ¡Qué bien! ¡Venga! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Oh, oh, oh, oh! Es difícil jugar a lanzar la pelota bajo el agua, ¿eh? ¡Cielos! Todos tus juguetes se van flotando. ¿Con qué vas a jugar ahora? ¡Ah, la trompeta! ¡Esto debería funcionar! ¡Oh, fatal! Parece que la trompeta y el agua no son del todo compatibles, ¿verdad? ¡Ah! Aquí hay algo que puedes hacer. Leer un tebeo. ¡Está empapado y no se ve nada! ¡Pato! Debajo del agua, tus rabietas parecen más... más lentas. ¡Ni siquiera consigues tener una rabieta como es debido! Me parece que Pato no se lo está pasando tan bien como esperaba. ¡Ah! ¡Ah! No hay nada como una buena comida para alegrarte el día, ¿verdad, Pato? ¡Ah! Sí, sin duda es un plato muy interesante. ¡Spagetti a las algas, ¿verdad? ¡Pato, quieres saber si os gustaría probarlo! ¡No! ¡Cómatelo tú! ¡Cómatelo! ¿Yo? ¡No, no, no! Yo ya he comido. Muchas gracias. Me temo que te toca probarlo, Pato. ¡Bien hecho, Pato! ¡Oh, no! No te irás, ¿verdad, Pato? Es porque ninguno de tus juguetes sirve y tampoco te gusta la comida. ¿Eh? Yo creo que echas de menos tu casa, ¿verdad? Mira, ballena va a darte una vuelta antes de que regreses, para que veas qué divertido puede ser estar debajo del agua. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Eso es! ¡Esto es genial, ¿verdad? ¡Es como estar en un inmenso parque de atracciones! Pato, ballena quiere enseñarte otra cosa antes de que te vayas. ¡Ah, una burbuja! ¡Mira! ¡Puedes jugar a la pelota ahí dentro! ¡Igual que en casa! ¿Qué es eso? ¡Esponjas! ¡Una cama elástica de esponjas! ¡Qué divertido! Yo creo que Pato se lo está pasando de maravilla. ¿Qué os parece? ¿Creéis que al final Pato se está divirtiendo en el fondo del mar? ¡Sí! ¡Está divirtiendo! ¡Está pasando el pase! ¿Qué es esto? ¡Una concha gigante! ¿Y qué habrá dentro? ¡Bien! ¡Son Pocoyo y Eli! ¡Bravo por los sitios nuevos y por los amigos que viven en el mar! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué haces? ¡Oh, perdona! ¡Estás concentrado! ¡Ah, has hecho una tarjeta! Es muy bonita. ¿Y has dibujado una... ¿Podéis decirme cómo se llama? ¡Una ballena! ¿Es una tarjeta para ballena? ¡Ah! Es el cumpleaños de ballena. ¡Ah, es el cumpleaños de ballena! Un globo. ¿Y cómo vas a envolverlo? ¡Ah, es el cumpleaños de ballena! 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 ¡Oh, no! Bueno, no pasa nada. Todavía tenéis la tarjeta y la tarta. ¡Qué pez tan pez! ¡Qué pez tan pez tan pez tan pez! Pero todavía queda la maravillosa tarjeta de Pocoyo. ¡Y aquí está Ballena! ¡Pero es cumpleaños, Ballena! Ha sido un largo viaje, Ballena. Y todos tenían regalos increíbles para ti. Eli iba a regalarte un magnífico globo. Pero desafortunadamente se reventó en el camino. ¡Pato te había hecho una deliciosa tarta de cumpleaños! Pero no se dio cuenta y un pequeño pez se la comió. ¡Eso sí, todavía queda un gran regalo! ¡Pocoyo dibujó una encantadora tarjeta de cumpleaños! ¡Oh, no! ¡El agua ha borrado el dibujo de la tarjeta! ¡Oh, pobre Ballena! ¡Ni globo, ni tarta, ni tarjeta! ¿Qué os parece? Ballena está feliz aunque no tenga regalos. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo, Pato y Eli cuál es el mejor regalo de cumpleaños para Ballena? ¡Ellos, amigos! ¡Claro que sí! ¡Pocoyo, Pato y Eli están con Ballena! ¡Bravo por el regalo más grande del mundo, amigos! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Adiós, hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Me alegro de verte! ¡Hola! ¿Dónde has estado en las últimas semanas? Sí, ya lo sé. Has estado de vacaciones. Seguro que estás deseando contárselo a tus amigos. Y aquí está Pato, que también acaba de volver de las vacaciones. ¿Pocoyo, y tú? Tendréis mucho de qué hablar. ¡Y tú también, Eli! Se han acabado las vacaciones para todos. Es hora de volver a verse. ¡Por fin en casa! ¡Qué bien! ¡Juntos otra vez! ¡Ah, y Eli! ¡Muy bien! ¡Y Pajaroto también! Bueno, pues contadnos lo que habéis hecho en las vacaciones. ¿Quién quiere empezar? ¿Pato? ¿Pato? ¡Más grande todavía! ¡Más grande todavía! ¡Más grande! ¡Más grande! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Más grande todavía! ¡Muy bien! ¡Cuéntanos! Hiciste amigos nuevos. ¿Hicisteis un muñeco de nieve? ¡Guau! ¡Qué grande! Y saltaste con tu tabla de snowboard ¡Qué pasada! ¿Cómo? ¿Saltabas más alto? ¡Así de alto! Saltabas tan alto que hasta tenías tiempo para leer Y para hacer yoga Y hasta para tomar el té con los amigos Eso sí que es increíble Y parece que Pocoyo y Pato están de acuerdo conmigo Bueno, bueno... Cuéntanos tu aventura, Pocoyo Hiciste un viaje al espacio exterior Volaste cerca de unos planetas increíbles Un planeta de lechuga Muy saludable Y un planeta de fresa ¡Qué rico! Hasta que llegaste a un planeta hecho de tarta y chuches ¿Estás seguro, Pocoyo? Parece que te lo pasaste muy bien ¿Y te comiste el planeta entero? ¡Sí! Pero... ¿Pero de verdad? No sé si los demás se lo creerán Pocoyo ¿Y qué tal tus vacaciones, Pajaroto? ¿Tú qué hiciste? Pues puede que esas sean las vacaciones más maravillosas Las mías... Mejores Un momento... ¿Pero por qué tenéis que discutir por las vacaciones? Lo divertido es compartir las aventuras con los amigos Aunque no sea exactamente cierto todo lo que contáis ¡No! ¡Vamos, Pocoyo! Lo mejor de todo es que ya estáis todos juntos ¡Venga! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Exacto! ¡Es un pez! ¡Un pez verde! ¡Y una gran obra de arte! ¿Qué quieres hacer ahora, Pocoyo? ¡Dibujos! A ver, a ver... ¿Qué tal si dibujas donde vive el pez? ¡Hola, Pato! ¿Has visto lo que dibuja Pocoyo? ¿Qué ocurre, Pato? ¿Habéis visto? ¿Alguno sabe dónde está viviendo el pez? ¡En el cielo! ¡Sí! ¡Y muy vivo! ¡Muy imaginativo, Pocoyo! ¿No te convence? ¿Nunca has visto un pez en el cielo, Pato? Bueno, será un pez alado, o un pez alado, o un alapés al cielo, o... Bueno, no importa. ¿Qué vas a dibujar ahora, Pocoyo? ¡Ah! ¡Un hermoso pez azul! ¡Es un dibujo muy bueno, Pocoyo! ¡Vaya! ¿Quién viene por ahí? ¡Eli! Creo que Pocoyo quiere sorprenderte, Eli. ¡Qué sal! ¡Increíble! 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 ¿Alguno de vosotros se aventura a decir dónde vive el pez? ¡En la selva! ¡En la selva! ¡Vaya, Pocoyo! Esto sobrepasa mi imaginación. ¡Mirad cómo nada de rama en rama! ¡Se mueve como pez en la selva! Otro. Un dibujo. ¿Otro dibujo, Pocoyo? Me pregunto qué será esta vez. ¡Es un pez rojo fantástico! Me pregunto dónde vive el pez rojo. ¿Alguno de vosotros sabe dónde vive ese hermoso pez rojo? ¡En el mar! ¡En el mar! ¡Sí! ¡No puedo creerlo! ¡Un pez en el mar! Supongo que este dibujo sí muestra dónde viven los peces en realidad. Guau, guau, guau. ¡ information into your hopes ¡Ehh! Eli, Pato, creo que Pocoyo quiere haceros un regalo. Esto demuestra que con mucha imaginación, todo es posible. ¿Es para mí? ¿Un regalo para todos? ¡Vaya, gracias Pocoyo! ¡Eres adorable! ¡Bravo por Pocoyo y por sus fantásticos dibujos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Piratas! ¡Vaya! ¿Una bandera pirata? Nuestros amigos están algo cambiados. Tienen un catalejo. Pocoyo tiene un parche en el ojo. ¡Un mapa! ¡Y tienen un mapa! ¡Ah! ¡Son piratas! ¡Compre de tesoro! ¡Son unos piratas buscando un tesoro! ¡Pirañas! ¡Oh! ¡Pirañas! ¡Ten mucho cuidado, pirata Pocoyo! Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! ¡Vaya! Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento. Érase una vez un dinosaurio que quería ir a una isla. Entonces se subió a un barco. Pero el barco se hundió. Entonces se montó en un bote. Y el bote se hundió también. Por lo que empezó a nadar. Y cuando llegó a la isla... Llamó por teléfono a su amiga, la hormiga. Le pidió a la hormiga que viniese también a la isla. Por lo que la hormiga se subió al barco. Pero el barco se hundió. Entonces la hormiga se montó en un bote. Y el bote se hundió también. Por lo que la hormiga empezó a nadar. Y cuando la hormiga llegó a la isla... Construyeron un precioso castillo de arena. Y se lo pasaron fenomenal. Fin. Nuestros piratas están todavía buscando el tesoro. Me parece que Pato ha visto algo. ¿Podéis decirle a Pocoyo qué ha visto Pato? ¡El cofre del tesoro! ¡Ha visto el cofre del tesoro! ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que ha utilizado Pato para ver el cofre del tesoro? ¡El catalejo! ¡Ha usado el catalejo! ¿Qué ves, Pocoyo? ¡Cofre del tesoro! ¿Y eso? ¿Qué es? ¡Un monstruo! ¡Un monstruo vigila el cofre del tesoro! ¿Cómo conseguirán el tesoro nuestros piratas? ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color de hoy es... ¡El naranja! ¡Que todo el mundo busque algo naranja! ¡Algo naranja! ¡Veamos lo que podéis encontrar! Muy bien, vamos a ver vuestras fotos Una tienda de campaña naranja Una bandera naranja Un bloque naranja ¡Bien hecho! ¡A seguir buscando cosas naranjas! Una zanahoria ¡Sí, es naranja! Una llave naranja ¡Excelente! ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Un marciano naranja! ¡Un marciano naranja! ¡Muy bien! ¡Hurra por el naranja! ¡Bravo! ¡Los piratas han llegado a tierra! ¡Corre, tesoro! ¡Oh, no! ¡El monstruo se ha despertado! ¡Corre, Pocoyo! ¡Corre! ¡Y las pirañas! ¡Corre, pato! ¡Corre! ¡Vamos a abrir el cofre del tesoro! ¿Podéis decirme qué es eso? ¡Un mapa! ¡Es otro mapa! ¡Otro tesoro que buscar! ¡Adelante, Pocoyo! ¡Somos pequeños piratas! ¡Tenemos un mapa y un catalejo! ¡Vamos! ¡Surcando los mares! ¡Por nuestra bandera nos conocerás! ¡Somos piratas! ¡Buscando un tesoro! ¡Tenemos un mapa que indica el lugar! ¡Somos piratas! ¡Somos piratas surcando los mares! ¡Mirando por el catalejo! ¡Conte del tesoro! ¡Catalejo! ¡Mapa! ¡Barco! ¡Barco! ¡Bote! ¡Barco! ¡Somos piratas buscando un tesoro! ¡Tenemos un mapa que indica el lugar! ¡Somos piratas! ¡Somos piratas surcando los mares! ¡Somos piratas! 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 ¡Somos pirata! Red Tenéis una red Y una caña de pescar Valentina Y Valentina os va a ayudar Estupendo Ahora toca esperar Profesor Pato Atención, clase El profesor Pato dice Esto es un barco Un barco Esto es un bote Un bote Y esto es un faro Un faro Pajarito ¿Puedes decirnos qué es eso? ¿Podéis decirle a Pajarito qué es eso? ¡Es un faro! Parece que el marciano malhumorado quiere decir algo ¡Estupendo! Ahora ya sabemos que es un barco Un bote y un faro Gracias profesor Pato Con la garantía del profesor Pato ¿Podéis decirle a Valentina qué es eso? ¡Pez! ¡Es un pez! ¡Eso es! ¡Es un pez! ¿Podéis decirle al pez qué es eso? ¡Es una red! ¿Y podéis decirle qué es eso? ¡Una caña de pescar! ¡Mirad, chicos! ¡Ha picado algo! ¡Pato, pato, pez! ¿Una bota? ¡Pato, pato, pesca! ¡Una rueda! ¡Una rueda! A veces pescar es muy difícil ¡Menú de números! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! Llegó la hora de comer algo rico Me parece que Pato ya está listo para pedir Diez fresas ¡Muy bien! Diez fresas ¡Vaya! ¿Y si ahora pides Diez guisantes? Diez guisantes Diez guisantes ¡Oh, pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Diez! ¡Diez corazones! ¡Eso es! Diez Me temo que no estáis cogiendo muchos peces ¡Ese sí que es grande! ¡Muy grande! ¡Pato, Pocoyo! No estaréis enfadados, ¿verdad? ¡Después de todo ha sido muy divertido! ¡Hurra por la pesca! ¡Hurra por los nuevos amigos! ¡Hurra por los nuevos amigos! Si veo un pez Me olvido de usar la red Caña, red, pez, barco, bote, paro Ven con tu barca y lleva tu caña de pesca Si ves un pez no te olvides de usar la red Ven usar tu red Hola Eli ¿Te vas a la playa? Ay, a pasar un día tranquilo tú solita Muy relajante Mira, ahí está Pato Eli, creo que Pato quiere ir contigo ¿Qué dices, Pato? ¿Que no te importaría conducir? Muy amable por tu parte ¿Tú qué dices, Eli? Calma, Pato Eli quería pasar hoy un día tranquilo Así, mucho mejor Más amigos, Eli ¡Ah! Hue, grating ¡No te importar три! ¡No te importar! ¡Cuándo me haré! Hue, ve... ¡No te importar! ¡Vamos has hecho la c versucht ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Allá vamos! ¡Todos juntos! ¿Qué pasa, Nina? ¡Ah, claro! Pato, será mejor que pares. ¿Tú también, Pocoyo? ¡Vámonos! ¡Lo que faltaba! ¿Por dónde se va a la playa? ¡Yepatá! ¡Por allí! ¡Muy bien, Eli! A lo mejor él puede decirnos por dónde ir. ¡Pero si hemos vuelto al mismo sitio! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Por fin! ¡A divertirse bajo el sol en la playa! Bueno Eli, nada como compartir esta maravillosa puesta de sol con los amigos Aunque haya costado un poco llegar a la playa ¡Adiós a todos! Hola Eli, ¿preparándote una tacita de té? Vaya, el agua no tiene buena pinta ¡Buenos días! ¡Hora de bañarse! ¿No te olvidas de algo? ¡Ese agua también está sucia! ¡Hola, pato! Ten cuidado El agua no tiene buen color, pato ¡Vamos! ¡Hay que hacer algo inmediatamente! ¡Muy bien! ¡Hay que seguir la tubería hasta el comienzo! ¡Hay que limpiar el agua del estanque! ¡Pobre pez! ¿Le ayudamos? ¡Muy bien, Eli! Estupendo, Bocoyo. Estás recogiendo un montón de basura. ¡Genial, Pato! ¡El estanque estará limpio muy pronto! ¡Lo habéis hecho todos muy bien! ¡Pero me temo que el agua sigue estando sucia! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡Qué buen trabajo! ¡Ah! ¡Qué mañana tan bonita en este estanque tan limpio y tan agradable! ¡Y todo gracias a vuestro esfuerzo y a vuestro trabajo, chicos! ¡Vacaciones espaciales! ¡Mirad! ¡Aquí viene Eli! ¡Hola, Eli! ¿A dónde vas con esa mochila tan grande? ¡Ah! ¡Te vas de vacaciones! ¡Genial! ¡Chicos! ¡Pero ¿Por qué estáis discutiendo? ¡Montaña! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Pocoyo quiere ir de vacaciones a la montaña! ¡Ah! ¡Y parece que Pato prefiere ir a la playa! ¡Bueno! ¡Los dos sitios son fantásticos! ¡Seguro que si nos ponemos de acuerdo y usamos el sentido común, podríamos... ¡Un momento! ¡Creo que Eli tiene una propuesta! ¡Vacaciones espaciales! ¡Qué bien suena, eh, chicos! ¿No? Creo que no les entusiasma mucho tu idea, Eli. ¡Venga, chicos! ¡Confiad en Eli! ¡Se conocen los mejores rincones del universo! ¡Primera parada! ¡El planeta de los cráteres pompas! ¡Qué emocionante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eli, este sitio es increíble! ¡Oh! 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 ¡ all! ¡Vaya! Creo que a Pato no le gusta tanto ¡No! ¡Otra vez no! ¡No os peleéis! Tienes razón, Eli. Seguro que el próximo planeta que visitemos les gusta más ¡Bienvenidos al planeta de los árboles musicales! ¡Wow! ¡Qué ritmo, Eli! Me temo que Pocoyo no tiene muchas ganas de bailar. ¡Buena idea, Eli! ¡Vamos a demostrarles que este planeta es insuperable! La verdad es que no están siendo unas vacaciones muy relajantes. ¡Chicos! ¡Última parada! ¡Es increíble! ¡Mirad! ¡Una playa en el espacio! ¡Guau! ¡Mira! ¡Guau! ¡Y eso! ¡Eso parece una montaña! ¡Es el mejor planeta del espacio exterior! ¡Lo tiene todo! ¡Playa y montaña! ¡Eli! ¡Este lugar es maravilloso! ¡Gracias, Eli! ¡Ahora sí que sí! ¡A disfrutar todos juntos de las vacaciones! ¡Esto es vida! ¡Fenomenal! ¡Vivan las vacaciones y vivan los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Aquí está Lula! ¡Hola, Lula! ¿Qué estará buscando? Está muy inquieta. ¡Mira! ¡Una burbuja! ¡Es lo que Lula estaba buscando! ¡Cuidado, Lula! ¡Puedes... ...explotarla! Bueno, eso es lo que tiene jugar con burbujas, Lula ¡Corre, Lula! ¡Ahí hay otra! Hay muchas burbujas Y donde hay burbujas, tiene que haber alguien haciendo burbujas ¿Alguien sabe quién está haciendo burbujas? ¡Pocoyo! Pues sí, es Pocoyo Y Eli también Hola, Pocoyo ¡Hola! Hola, Eli Así que eras tú el que hacía burbujas ¿Puedes enseñarnos, Pocoyo? Interesante Mojas el palo en el líquido para burbujas Soplas Y salen burbujas ¡Asombroso! ¡Burbujas! Eli también quiere hacer burbujas Oh, es preciosa ¡Gracias! ¡Menuda burbuja, Eli! ¿Pero qué hacéis? ¡Quietos! Vaya Si nos lo estábamos pasando en grande Pobre Lula ¿Quieres seguir jugando con las burbujas? A lo mejor puedes hacer algunas burbujas para Lula, ¿apoco yo? Burbuja no hay ¿Qué dices, Eli? ¿Una burbuja para Lula? Pobre Lula Echa de menos las burbujas Lástima que no pueda jugar más Tenemos un problema Pocoyo no puede hacer burbujas para Lula Y Eli tampoco Un momento Pocoyo no puede hacer burbujas sin el líquido para burbujas Y Eli no puede hacer burbujas sin el palito Si cada uno tiene una cosa ¿Alguno de vosotros se le ocurre qué necesitan para hacer burbujas? Compartir Necesitan compartir Compartir Excelente idea Eso está mucho mejor Me encanta Eli y Pocoyo comparten y hacen burbujas para Lula Parece que compartir es mucho más divertido Sobre todo para Lula Bravo por Pocoyo Y por Eli Y por Lula Adiós Hasta la próxima Babuja El baño de Lula Hola Lula Hola Lula Vaya Te estás ensuciando muchísimo Sabes lo que pasa cuando nos ensuciamos, ¿verdad? Baño Eso es Ahora toca darse un buen baño Vamos Lula A la bañera ¡Oh, no! Lula, vuelve aquí Solo es un baño No te va a doler Ay, Eli Muchas gracias ¿Qué es eso, Pocoyo? Jabón Jabón Estupendo ¿Y eso, Eli? Un cepillo Un cepillo Genial Lula estará limpia muy pronto Busca en la red Busca en la red Con Eli Hola, Eli ¡Eli! Eli, Eli, Eli Busca, busca, Eli Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador Limpio 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 Pocoyo quiere ver alguna cosa limpia Anda, si es pulpo ¿Están limpios esos dientes? No Están sucios Mal, mal, mal Limpio Creo que a todos nos gustaría verle los dientes limpios a pulpo ¡Oh, mucho mejor! Te sientes genial cuando tienes los dientes limpios ¡Gracias, Eli! Sí, gracias, Eli Buen trabajo Lula ya está limpia Vaya Allá vamos, otra vez ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que quiere Eli? ¡El jabón! ¡El cepillo! Jabón Cepillo Puzzle de figuras Un cuadrado Cuadrado Un círculo Círculo Un rectángulo Rectángulo Cuadrado Círculo Rectángulo ¿Qué es eso, Pocoyo? MP3 Un reproductor MP3 Y lo has hecho con Círculos Cuadrados Y rectángulos Altavoz Altavoz Un altavoz ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? Rectángulos ¿Y estas? Cuadrados ¿Y estas? Círculos Círculos Cuadrado Círculo Rectángulo Ahora Lula Ahora Lula sí que está limpia ¿No te sientes fenomenal, Lula? Esto no tiene buena pinta Bien hecho Creo que ahora hay alguien más que está sucio Sí Tú, Pocoyo Pocoyo Solo es un baño No te va a doler Cuando Lula está muy sucia Hay que darle un baño ya Con jabón y un cepillo le vamos a lavar Ya está llena la bañera Y Lula no quiere entrar Si está limpia puede volver a jugar La, la, la Jabón Pepillo Baño Sucio Limpio Cuando Lula está muy sucia Hay que darle un baño ya Con jabón y un cepillo le vamos a lavar La semilla Hola, Pocoyo Hola ¿Qué es eso? A mí me parece una semilla Tú sabes lo que se hace con una semilla ¿Verdad, Pocoyo? ¿Qué pensáis? ¿Sirve para eso una semilla? ¿Para llevarla encima de la cabeza? No ¿O para meterla en la bebida? ¿Es eso lo que hay que hacer con ella? No No es eso ¿No creéis que hay que plantarla? Sí Hay que plantarla Así Muy bien Estoy seguro de que dentro de poco Algo muy especial brotará de esa semilla Me parece que esto va a llevar tiempo, ¿eh? Eh, que ya sabes que crecer puede llevar algo de tiempo ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿Ocurre algo? ¡Ah, ya entiendo! Tienes que ir... Tienes que ir al cuarto de baño ¡Corre! Nosotros vigilaremos por ti ¡Hola, Pajaroto! Es una semilla muy bonita ¿A que sí? ¡Espera! ¡Pajaroto, no! Ah, ya estás mejor, Pocoyo Porque hay algo que tengo que contarte Sí, se trata de tu semilla ¡Pajaroto! ¡Pajaroto! Bueno, no te enfades, Pocoyo Pajaroto solo pensó que era un buen aperitivo Mira, aquí está Lula ¡Hola, Lula! ¡Hola, Lula! ¡Oh, no! Pocoyo, despierta, despierta ¡Vamos! Nada Tal vez si le llamamos todos consigamos despertarle ¿Preparados? ¡Despierta, Pocoyo! ¡Despierta! ¡Ah! Menos mal Lula solo quería jugar Eso debería bastar para mantener a salvo la semilla, ¿A Pocoyo? ¡Pocoyo! ¡Hola, Pato! Pato, sé que parece un huevo Pero en realidad es... ¡Oh, no! ¿Qué es eso? Bueno, yo diría que ahora tu semilla sí que está a salvo, Pocoyo Nadie podrá llevársela ¡Mira! ¡Qué bonita! ¡Hola, Eli! ¡Cuidado! ¡Qué desastre! Pocoyo, Eli no quería aplastar tu flor Y ahora está atrapada en tu trampa ¡Oh, no, Lula! ¡Mirad! ¡Parecen... ¡Parecen más semillas! ¿Alguno de vosotros puede decirme qué es lo que va a brotar de todas esas semillas? ¡Flores! ¡Salen flores! ¡Motras flores! ¡Eso es! ¡Montones y montones de flores! ¡Suficientes para todos! ¡Bien! ¡Yupi! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y por supuesto! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! La ducha de Pato ¡Mirad! ¡Ahí va Pato! ¡Hola, Pato! ¿Qué es lo que tienes ahí? Jabón Un cepillo Y una toalla ¿Y qué es lo que vas a hacer con eso? ¡Vaya! ¡Vas a ducharte! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Vaya! ¿Qué ha pasado? ¡El jabón, el cepillo y la toalla de Pato han desaparecido! Y ahora, ¿cómo va a poder ducharse? La siesta de Pajaroto Un gorro de ducha ¡Gorro de ducha! ¡Gorro de ducha! ¿Una muñeca? ¡Gorro de ducha! Un teléfono Teléfono ¡Adiós! ¡Teléfono! ¡Ay! Buenas noches ¿Alguien ha visto el jabón de Pato? ¡Ahí está! ¡Ahí está el jabón! ¡Buen trabajo! ¡Lo habéis encontrado! ¿Alguien ha visto el cepillo de pato? ¡Lo tiene Ellie! ¡Ella tiene el cepillo! ¿Qué es eso que lleva el patinete? ¡Es la toalla! ¡La toalla! Vaya, pato se ha enfadado de verdad por haberle cogido sus cosas. ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice, un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. ¡Pulpo dice saltar a la comba! ¡Eso es! ¡Saltar a la comba! ¡Pulpo dice dar palmadas! ¡Vamos a dar palmadas! ¡Eso es! ¡Palmadas! ¡Pulpo dice dar vueltas! ¡Pulpo dice dar vueltas! ¡Dar vueltas! ¡Bien hecho! ¡Pulpo dice! ¡Eso es todo! ¡Pulpo dice dar vueltas! ¡Pulpo dice dar vueltas! ¡No! ¡El cepillo de pato! ¡Y el jabón! ¡Pato, tu jabón está... ¡Aquí mismo! Y ahora el cepillo Y tu toalla Un hurra por las duchas Y un hurra por las toallas Me estoy duchando Llevo mi gorro Uso el jabón Luego el cepillo Me estoy duchando Llevo mi gorro Uso el jabón Luego el cepillo Y cuando acabo Uso la toalla Y entonces suena el Telefono Uso la toalla Telefono Uso la toalla Uso la toalla Telefono Hoy no es un día cualquiera El sol luce con fuerza Y hace mucho calor Ahí está Eli en su hamaca Nada como un abanico Para mantenerse fresca Hola Eli Eli, ¿has visto a Pocoyo? Es extraño A Pocoyo le encantan Los días calurosos Probablemente está con Pato Cuídate Eli Ahí está Pato El calor no le sienta muy bien Hola Pato ¿Has visto a Pocoyo? Lo siento Pato ¿Eso es un no? ¿O es un...? Verás Pato No acabo de entenderte Está bien Pato Vale Seguiré buscando Disculpa las molestias Me pregunto dónde estará Pocoyo Por fin Aquí está Pocoyo Hola Pocoyo Hola Lula Hola Mirad Es la flor musical de Pocoyo Flor Música Música Pocoyo adora a su flor musical ¿Sabéis? La flor musical de Pocoyo Es única en todo el mundo Ya no queda agua Pocoyo Música Sí, no estaría mal un poco de música Sería muy agradable Pero sin agua Tu flor musical ya no es musical ¿Alguien sabe qué necesita Pocoyo Para que su flor vuelva a ser musical? ¡Agua! ¡Necesitan agua! Más agua Me lo temía Con tanto calor el grifo se ha secado Pero por lo menos has podido llenar tu regadera Pobre Pato No puede más Oh Pocoyo Eres muy amable Dándole un poco de tu agua a Pato ¿Qué estará tramando Eli? ¡Ah, claro! Eli se va a dar un agradable baño Para calmar el calor Es una idea muy refrescante Si algo le gusta a un elefante Es un buen baño Oh, vaya No hay agua Ay Adiós al baño de Eli Con las ganas que tenía Esa idea es genial Pocoyo Tú sí que sabes Pero no deberíamos ver cómo está ¡Fuera! No hay agua Pocoyo Pocoyo ha usado toda el agua para ayudar a sus amigos Y ahora no puede regar su flor No te preocupes, Pocoyo Seguro que alguien te ayuda Tienes muchos amigos ¿Alguien puede decirle a Pocoyo Quién está dispuesto a ayudarle? ¡El Pato! Bien Eso ha estado muy bien Pero creo que la flor necesita algo más de... ¡Fuera! Música ¡No es increíble! Con amigos Hasta la magia es posible ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Vamos a la playa ¡Hola, Pato! ¡Hola, Pato! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Oh! ¡Es el cartero! Y trae una postal Me pregunto a la playa Me pregunto de quién será ¡Es de Eli! ¡Está en la playa! ¡Qué divertido! ¡Sería estupendo ir a la playa! ¡Yo hago! ¿Vas a hacer una playa, Pocoyo? Pues necesitarás una pala ¡Pala! Un cubo ¡Cubo! Unas gafas de sol Y un castillo de arena Castillo de arena ¡Muy bien! ¡Vamos a jugar a hacer una playa! ¡Vamos a jugar a hacer una playa! ¡Esto es una playa! ¡Y eso es el sol! ¡El sol! En la playa usamos una sombrilla para protegernos del sol ¡Se está genial debajo de la sombrilla! ¡Pajarito, es tu turno! ¿Podéis decirle a Pajarito qué nos protege del sol? ¡Una sombrilla! ¡Es una sombrilla! ¡Charles! ¡Va a estar para acá! Parece que el marciano malhumorado quiere decirnos algo ¡Sombrilla! ¡Muy bien! Ahora ya todos hemos aprendido cosas sobre la playa ¡Con la garantía del profesor Pato! ¡Oh! Parece que ya estáis listos para pasar un día de playa ¿Me podéis decir qué es eso? ¡Una pala! ¡Eso es! ¡Una pala! ¿Y eso? ¡Es un cubo! ¡Eso es! ¡Un cubo! Pero necesitáis más cosas, chicos ¡Me podéis decir qué es eso! ¡Mapas del sol! ¡Fantástico! ¡Ya estáis listos para ir a la playa! ¡Oh! ¡Otra vez el cartero! ¡Otra postal! ¡Eli tiene un castillo de arena muy grande! Mmm... ¿Cómo vais a hacer un castillo de arena? ¡Ya busco! ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! ¡Ya veo! Estás muy concentrado en ese dibujo ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Un mono! ¡Un mono! ¡Un mono! Bueno... ¡Un mono! ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Habéis encontrado arena! ¡Qué castillo tan bonito! ¡Castillo de arena! ¡Eli ha vuelto! ¿Podéis decirle a Eli qué han hecho Pocoyo y Pato? ¡Una playa! ¡Han jugado estar en la playa! ¿Qué es eso? ¡Conchas, conchas de mar! ¡Preciosas! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! La playa es genial Jugar junto al mar Con las calles de arena ¡Planca! ¡Gafas de sol! ¡Sombrilla! ¡Bala! ¡Jugo! ¡Castillo de arena! La playa es genial Jugar junto al mar Con las gafas de sol Abre la sombrilla Y saca la pala y el cubo ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué planes tienes hoy? ¿Sí? Ya lo veo, Pocoyo ¡Es brillante! No estoy seguro De que Pocoyo Sepa lo que es ¿Vosotros sabéis lo que es? ¡Llave! ¡Una llave! ¡Llave! ¡Exacto! ¡Una llave! ¿Quién sabe Todo lo que puede abrir? Yo diría que esta llave Es de un tesoro pirata ¡Tesoro! 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 Sorprendente. Parece... Es una cerradura, Pocoyo. Tesoro. Prueba la llave. Bueno, no es exactamente un tesoro, pero nunca había visto nada parecido. ¡Hola! ¡Tesoro! 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 Pues no hay ningún tesoro. Perdón, pajaroto. Sigue durmiendo. ¡Tesoro! ¡Tave! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Tave! ¡Tesoro! ¡Tesoro! Mira. ¡Otra cerradura! No sabía que aquí había un sótano. ¡Tesoro! 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 ¡Pato! ¿Te sorprende vernos, Pato? ¡Tesoro, Pato! ¡Tesoro! 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 ¡Guau! ¡Parece un ascensor! ¡Vamos! ¡Mete la llave! Y como suele pasar, nuestros amigos aparecen en el fondo del mar. ¡Tesoro! Mmm... Bueno, parece que esto es todo. ¡No me lo creo! ¡Mirad! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¿Quién sabe lo que esconde un tesoro? ¡Todo es posible! ¡Adelante, Pocoyo! ¡Ábrelo! ¿Serán dulces, juguetes, limonadas? ¡Ay, qué curiosidad! ¿Qué es? ¿Qué hay en el cofre? Vosotros lo estáis viendo todo. ¿Por qué no me decís qué hay en el cofre del tesoro? ¡Llaves! ¡Muitas llaves! ¡Es un cofre lleno de llaves! ¡Tesoro! Un día como hoy, este es el mejor tesoro de todos. ¡Con llaves que abren puertas! ¡Mundos por explorar! ¡Y muchos amigos con los que divertirnos! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¿Estáis oyendo? Tenemos un artista entre nosotros. Y no canta nada mal. ¿Quién será? ¿Alguno de vosotros reconoce esa dulce voz? ¡Pato! ¡Es Pato! ¡Pato! ¡Qué sorpresa! ¡Qué chorro de voz! ¡No tenía ni idea! ¡Con todos ustedes, Pato el cantante! A Pato le gusta ir siempre muy limpio. ¿Cuántas veces te has duchado hoy, Pato? ¿Tres? ¡Oh! Lo siento, cuatro. ¡Cómo he podido! Será mejor que te des prisa. Pocoyo y Eli te están esperando. Así es, amigos. Si Pato está limpio, Pato es feliz. ¡Pato! ¡Pato! ¡Cuidado! ¡Menos mal! Si no me equivoco, Eli y Pocoyo están de aperitivo. ¿Qué será lo que comen? ¿Un bocata, Pato? ¡Pato! ¡Pato! ¡Ah! ¡Ya, ya! Demasiado sucio, ¿es eso? Pato, ya puedes salir. Pocoyo y Eli ya han terminado su aperitivo. Están pintando con los dedos, ensuciándose y pasándolo en grande. ¡Oh, vaya! Pato quiere jugar con vosotros, pero no quiere ensuciarse. Se acaba de duchar por cuarta vez. ¿Qué pasa, Eli? ¡Eli! ¿Pocoyo? Sabes, Pato, no pasa nada por ensuciarse un poco. Lo sé, lo sé. Ni una mancha. Limpísimo. Venga, vamos. Seguro que Pocoyo y Eli ya están jugando a otra cosa. A lo mejor es juego limpio. ¿No será más sucio que pintar? Total de barro. ¡Oh, vaya! ¡Qué arte, Pato! ¡Las has esquivado todas! ¡Oh, no! ¡Una mancha! Una cosa está clara. Pato ha hecho todo lo posible por seguir limpio. ¿Alguno de vosotros se atreve a decirle lo que pasa? ¡Está sucio! Siento mucho decir esto, Pato. Tienes una mancha de barro, pero es muy pequeña. ¡Pato! 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 Lo que trataba de decirte es que ensuciarse no es malo. ¡Es cierto! Escucha, mira, a ti te encanta estar limpio, ducharte, dar la nota, ¿no es así? Pero, si ya estás limpio y no te ensucias, ¿qué sentido tiene limpiarte? ¡Mira qué bien! Poco, yo y Eli te han traído una bañera. Ahora Pato ya sabe que ensuciarse un poco hace el baño más divertido. ¡Pero ensuciarse bastante es todavía más divertido! ¡Bravo por ensuciarse y por limpiarse! ¡Bravo por Pato! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo baño! Lula huele mal. ¡Hola, Pato! ¡Qué bonitas están tus flores! ¡Y qué aroma tan agradable! ¿Qué pasa, Pato? Sí, tienes razón, Pato. Algo huele muy mal. ¿Quién puede adivinar qué huele tan mal? ¡Lula! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué triste! Me temo que tenéis razón. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hola, Eli! ¿Tienes un perfume nuevo? ¡Oh, sí! ¡Huele muy... ¡Horrible! Lula. ¡Ah! ¡Ey! ¡Guau! ¡Qué peste! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué llevas ahí? ¡Sándwich! ¡Ah! ¡No hay nada mejor que un sabroso... Sí, sí, ya lo sé, Pocoyo! Sí, sí, ya lo sé, Pocoyo. ¿Oler bien? ¡Lavarla! ¡Layarla! ¡Tiene que darle un baño! ¡Darle un baño! ¡Es una gran idea! ¡Vamos, Lula! ¡No es para tanto! ¡Venga, Lula! ¡Vaya! ¡Lula! ¡Oh, no! Pocoyo piensa que es hora de lavar a Lula. ¿Qué tal si le ayudáis? ¡Ajá! ¡Ya la tenéis! ¡Oh, vaya! ¡Eli! ¡Eli, cógela! ¡Cuidado! Esto es más difícil de lo que parece. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? Ya veo, es un lavado automático. Una idea brillante. Pero... No parece que funcione, ¿eh? ¡Ay, Pato! Bueno, hay que admitir que has quedado muy limpio, Pato. ¡Ay, Pocoyo! ¿Cómo vas a dar un baño a Lula si no consigues meterla en la bañera? Lula, hueles fatal. ¿Alguno de vosotros sabe cómo puede Pocoyo lavar a Lula? ¡Con la lluvia! ¡Con abajo la lluvia! ¡Es verdad! ¡Pocoyo puede aprovechar la lluvia para limpiar a Lula! ¡Mira qué limpio ha quedado! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por estar limpios! ¡Adiós, hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Siguiendo un rastro sospechoso? ¡Mmm! Me pregunto quién dejó esas huellas. Son bastante pequeñas. ¡Ah, ya lo sé! Son exactamente del mismo tamaño que los pies de Pocoyo. ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo? ¿Podéis decirle de quién son las huellas? ¡Son de Pocoyo! ¡Son los pies de Pocoyo! ¡Tenéis razón! Pocoyo, estás siguiendo tus propias huellas. ¿Y esas huellas? ¡Está lleno de huellas! Y salta a la vista que quien las ha dejado no usa zapatos. De hecho, creo que no son pies, sino pequeñas pezuñas. ¿De quién son esas huellas? ¿Lo sabes, Pocoyo? ¿Son tuyas, Pocoyo? ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Alguno de vosotros reconoce esas huellas? ¡Son de Lula! ¡Son de Lula! ¡Guau! ¡Sí, son de Lula! A veces, cuando caminamos, dejamos huellas. ¡Estas son muy misteriosas! ¿De dónde salen estas huellas? ¡Redondas! ¿Sí? ¡Son redondas! ¡Grandes! ¡Tienes razón! ¡Son muy grandes! ¡Mucho más grandes que tu huella, Pocoyo! ¡Pies grandes y redondos! ¡No sé! ¿Quién será? ¡Pocoyo! ¿Reconoces estas huellas? ¿Por qué no ayudáis a Pocoyo y le decís quién ha dejado estas huellas tan grandes y redondas? ¡Eli! ¡Es Eli! ¡Sí! ¡Ha sido tu gran amiga Eli! ¡Hermosos pies, Eli! ¡Alguien está dejando unas huellas muy interesantes! ¡Hola, Pato! ¿Vas a nadar? ¡Hermosos pies, Eli! 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 ¡Candy! Quien haya dejado estas huellas tiene los pies muy grandes, todavía más grandes que los de Eli. Y además los tiene palmeados, unos pies bien raros. Lo que está claro es que no es un niño, ni un perro, ni un elefante. ¿Estás de acuerdo, Pocoyo? Así que, ¿quién será el autor de estas huellas? ¡Monstruo! ¡Oh no, Pocoyo! ¡No creo que sea un monstruo! ¿Pocoyo? Pocoyo, fíjate bien. Sé que piensas que el monstruo está muy cerca, pero, créeme, no hay por qué sentir pánico. ¡Mira a Pato! ¡Qué coincidencia, ¿no? Pisa y deja huella. ¿Ya sabes de quién son esas huellas, Pocoyo? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo, quién dejó esas monstruosas huellas? ¡Pato! 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 El monstruo era Pato, con sus terroríficas aletas de nadar. ¡Bravo, por Pocoyo! ¡Has resuelto el misterio del monstruo! Digo, no, digo... ¡El misterio de Pato! ¡Buen trabajo! ¡Adiós, hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!